Bingo, bingo multicolor, donde venir es ganar. Estamos en San José, avenida central, y en Heredia, centro, entre la municipalidad y la casa de la cultura. Ven a disfrutar del bingo tradicional, las terminales, el restaurante, en San José y Heredia, tenemos buffet a la hora del almuerzo, 3 mil colones, si es real, el precio, 3 mil colones, con refill, y en San José, el salón multicolor, en el tercer piso. Para el mundial, somos el lugar ideal. Apoya a la Cruz Roja, disfrutando en el bingo multicolor.